Bueno, pues parece que el presidente López Obrador ha destapado un billonario, ojo, 10 a la 12 pesos, 10 a la doceava potencia, ha destapado un billonario negocio sucio de asesoría legislativa. Despachos formulaban leyes que adoptaba el Congreso para blindar el saqueo de la nación. La 4T llama al picarrón y un IPN para investigar desde las ciencias administrativas. Javier Gabor Villafranca escribió esto y lo publicó en Facebook el 5 de agosto. El politólogo y administrador público López Obrador, en su conferencia Cátedra Presidencial del 5 de agosto de 2022, hizo extensionismo de sociología política de la administración pública. Describió y explicó cómo la mafia neoliberal formulaba nuevas o modificadas leyes. Luego, diputados y senadores las votaban a ciegas. Claro, siguiendo órdenes y malhabidos dineros provenientes de sus grupos, feudos y partidos de pertenencia. Ahora, se generaliza el conocimiento sobre su estructura, sobre su existencia. Fueron, y como lixiriados, siguen siendo importante pieza en el neoliberal secuestro del Estado mexicano. Pero surgen preguntas para el puñado, porque no son muchos, es un puñado, de académicos socialmente comprometidos de las ciencias administrativas. ¿Cómo se administran las finanzas en este sector ignominioso negocio? Estructura de poder y autoridad. ¿Cuál es el menú de servicios que ofrecen? Mecanismo de poder y mecanismo de penetración al mercado y principales clientes respectivos. Productos y subproductos en cada una de las fases del proceso. ¿Qué instancias los arropan? ¿Cuál es la tasa de ganancia? Preguntas estas, entre otras muchas, que se tienen desde el proyecto de investigación en ciencias administrativas sobre el robo de recursos de la nación. Picarrón. Ojalá, ojalá, insisto, todavía estén activos. Formalmente tiene sede el picarrón en la ESCA Santo Tomás, del Politécnico Nacional de México. Pero poco se sabe de subtraginar avances y obstáculos. Lo dicho al respecto se presenta textualmente enseguida. El presidente López Obrador dijo lo siguiente. Tuvieron que modificar la constitución para integrar los bancos. Modificaron la constitución, el artículo 27 constitucional, etc. Llegaron al extremo de que las leyes no las hacían los legisladores. No tenían, a veces ni las leían, las iniciativas. Eran despachos de abogados los que elaboraban las leyes durante todo el periodo neoliberal. Y extranjeros además, para asegurar que iban a ser inamovibles y que iban a cubrir todos los campos. ¿Quiénes idearon lo de la creación de los organismos autónomos? Pues estos asesores internacionales. Para decir, no le vamos a dejar a la Secretaría de Comunicaciones la responsabilidad de la entrega de las concesiones. No le vamos a dejar al presidente que nombre sus funcionarios. No le vamos a dejar a Pemex que pueda explotar y perforar pozos en donde lo desee. ¿Le tiene que permiso? Le tiene que pedir permiso Pemex a la CRE. Bueno, pues aquí en el texto que va en la base de este video, están el acceso a la escenografía completa del evento, a la versión solo audio del evento, al video del evento y al texto de la presente nota. Hasta luego.